¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta, una edición más de su programa semanal Troll Tab en vivo, como siempre, los jueves en la noche, no le puedo decir a qué hora porque es secreto. Hoy jueves, el último jueves que lo hacemos a través de Facebook porque, madre, ¿para qué nos hacemos tontos? El cacao está en YouTube y allá nos vamos amigos. El próximo jueves les invito a que, bueno, es más, desde ahorita, si pueden, sin salirse de la transmisión porque necesitamos números, váyanse a youtube.com diagonal, bueno, busquen Troll Tab Corporativo, ahí vamos a estar, suscríbanse porque ahora las transmisiones van a ser a través de ese canal. De todos modos, los videos ya grabados y ya se van a dormir ahorita, lo que sea, lo vamos a subir tanto a YouTube como a Facebook. También síganos en nuestras redes sociales, arroba Inundation, arroba Donde Cagar, arroba Spiderman Choco, arroba Julio sin Twitter y a nuestro amigo Pablo Arretar, no sé siquiera que diga su usuario, así que mejor no lo va a decir. Pero le mandamos un saludo porque es la persona que más trabaja por nosotros y la que menos gana. Esta semana, bueno, esta semana se dieron noticias de a montón. Seguimos sin campañas, eso es una bendición, la verdad. Nos sentimos bien, o sea, pero lo que sí volvió es la calor. Volvió la calor y volvió con todo. Y la calor, como ustedes saben, alborota la gente, ya hay noticias, se repartieron, aunque no hay campaña ya los partidos políticos, o sea, en lo acalorado el momento repartieron las plurinominales, lo cual me llena de esperanza porque veo nombres muy reconocibles de gente muy trabajadora en la lista como Josefina Vázquez Mota, Sergio Mayer, La Guereja, ¿Quién más está ahí? Manuel Andrade, Candita Gil. No, pura gente que dice uno, el país va a despegar con esa gente, no importa ni por quién vote. Estamos del otro lado, papá, porque es la gente que... En fin, además de eso tuvimos también un gran, este, pues un problema con Alex Sintek, ¿verdad? Que se volvió loco, este, yo creo que por la calor también, a veces la calor te ataca. Más allá de eso, pero que ustedes no hagan la tinta, les recomiendo que en esta época de calor utilicen, compren y se preparen la bebida refrescante por excelencia el tabasqueño, no el pozol, sino Abecao, Abecao. Producto 100% tabasqueño porque a mi familia y a mí nos encanta, lo encuentran en cualquier parte de, bueno, casi en cualquier tienda de autoservicio, tiendita de la esquina, supermercado, lo que sea, Abecao. ¿Ves? Papá, buenísimo y refrescante. Para la calor, nada mejor que un Abecao, además tiene variedad como ustedes saben y pues échenselo ahí y ya. Córtale. Ah no, no vamos a corte. La calor, amigos, la calor además de alborotar la política, alborota también otra gran tradición de los tabasqueños. Así como la lluvia alborota el mosquito, la calor alborota el llamado fenómeno tradicional choco del bloqueo. El bloqueo, este fenómeno que hace salir a toda la gente en short y chanclas, a pararse sobre la carretera donde normalmente pasan carros, mientras una señora grita como loca, consignas contra Arturo Núñez, con la fe ciega de que Arturo Núñez a seis kilómetros de distancia la está escuchando. Esos son los bloqueos. Y esta semana se dieron muchos bloqueos, bueno, se siguen dando bloqueos, principalmente por, pues por el detalle de falta de maestros, falta de conserjes, falta de cuadernos, falta de puerta, falta de escuela y bueno, sigue habiendo bloqueos. Muchos, pero muchos bloqueos. Este fenómeno, más allá de que es una tradición y que dice uno, bueno, qué bonito que se guarden los valores, también es una tradición como automovilista sentir pánico. Es el martirio de los automovilistas porque uno no sabe si cuando salga a comer del trabajo va a llegar a salvo a casa o se va a quedar ahí atorado. Dos, tres, diez horas porque no hay ginses en una escuela cercana. Estos son los bloqueos. Y yo quisiera hacer aquí una pausa para que hagamos una reflexión. Voy a hacer una serie de preguntas que nos tienen que llevar a una reflexión a la que yo veo que nadie más se está aplicando. Nadie. Y creo que es grave este asunto. Creo que este es un momento que tenemos que aprovechar para hacernos unas preguntas coherentes e importantes y llegar a algo que lleve al beneficio de todo el pueblo. ¿De quién es la culpa de este fenómeno de los bloqueos? Por un lado podemos decir que la gente, porque ya está acostumbrada que apenas un director entró echándose un pedo y dice, no, al director se ha hecho un pedo, al otro director le olía mejor el pedo y ya vamos a hacer un bloqueo. Y ahí va la gente y pide, no, 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 que no sé qué. Cámbiame al director porque este director está feo. Cámbiame a la directora porque me vio feo el otro día y a mi niño le jaló la patilla. Por todo quieren hacer un bloqueo. Sin embargo, aquí entra otro ingrediente. El gobierno ha fomentado este asunto de los bloqueos. Durante esta semana con el caso de los bloqueos, pues nos enteramos de casos de personas que pedían, por ejemplo, un conserje de la escuela y que llevaban dos meses pidiendo que a su escuela le mandaran un conserje. Y después de dos meses de hacerlo de la manera institucional, o sea, yendo allá a la Secretaría de Educación, mantiendo papeles, diciéndole al delegado, anunciándole a él, anunciándole en la sociedad. Entonces creo que también el gobierno nos ha acostumbrado a que si bloqueas una vía de comunicación, una carretera, te dan lo que quieran. Y es aquí donde quiero que hagamos una pausa y nos olvidemos ya de quién tiene la culpa, que si es Núñez, que si el PRI, que si eso empezó ahora, que si estamos rompiendo el récord guínez de protesta, dejémoslo de lado. Dejemos de lado si es la cultura del tabasqueño o no. Dejemos de lado si todo eso. Porque este es el momento en que ahora, ya que llegamos a este punto, quiero que pensemos algo más allá. Veamos más allá algo más grande que nosotros mismos. Si ya sabemos que el gobierno nos da lo que sea con que nosotros nos paremos sobre un puente durante dos horas y no dejemos pasar los coches, ¿por qué seguimos pidiendo mamadas? ¿Por qué seguimos pidiendo guise para la escuela o un conserje o un maestro? Y esas mamadas no. Pidan cosas chingonas. Si ya encontramos la solución a todos los problemas que es bloquea dos horas y te dan algo, pidamos cosas verguísimas. Imagínate, bloqueas el puente de los monos, llega alguien de gobierno, ¿qué pasó? Queremos un ex-bomb para todo esto, verga. Órale pues. Pau, papá. ¿Ves cómo? Cuando uno piensa out of the box, o sea, fuera de la caja, fuera de tu cajón, piensa fuera de la maca, le digo yo. Opción dos. Bloquea Ruiz Cortines, altura de universidad. Los cuatro carriles de alta y cuatro carriles de baja. Llega alguien de gobernación, ¿qué pasó, papá? Oye, fíjate, hace mucha calor ahorita. Ajá, ¿y qué? ¿Estamos aquí para nosotros? Ajá, ¿y qué? Dos por uno en Caguama para toda esta gente y para toda la población de Tabasco. Chinga su madre, si no, no me quito aquí. Sobre, no hay pedo, lo paga el gobierno. Toma, papá. Dime, dime si no empieza a mejorar el panorama de la situación de Tabasco. ¿Tú un maestro qué? Un maestro puta. Con eso que te vas a ahorrar dos por uno en Caguama, le pagas al maestro a tu hijo y ya chinga su madre, y tú tienes Caguama. Bloqueo. ¿Dónde? Altura, Altabrisa, si quiere. No puede pasar nada y nadie entra a la plaza, la puta madre llega a la gobernación, ¿qué quiere? Sexy calendario de Mati Palafoja, a partir de ahora. No importa que ya pasó enero, que empiecen abril y que terminen abril. Vamos, papá. El gobierno dice, sí, no hay pedo, lo pagamos. ¿Y qué tenemos? Beneficio para todo el pueblo. Es que no nos ponemos las pilas, coño, hay que pensar más allá. Y con eso es con lo que yo los quiero dejar el día de hoy. Este, piensen un poquito más con los bloqueos, piensen un poquito más, pongámonos las pilas y veamos por el futuro de Tabasco, por el futuro de nuestro estado. Hay que pensar, papito. Y ahora vamos a pasar ya, mientras yo me echo un traguito, a presentar una sección que desde el principio del programa yo quería hacerla y hoy se me va a hacer. Esta bonita sección de conversión de almas, de restauración de vidas, esta bonita sección llamada Rayo Morelizador. ¡Vámonos! Rayo Morelizador, Rayo Morelizador, Rayo Morelizador, Rayo Morelizador, Rayo Morelizador. Esta semana se presentó un fenómeno más que lleva ya varios años y conforme nos llegamos a la época de elección, vamos a verlo replicarse más y más. Es el llamado fenómeno del Rayo Morelizador. El milagro del moreno, el milagro de la morenita, por supuesto. Y esta semana, el poder milagroso de los ojos y de las palabras del nacido en Tepetitán, Macuspana Tabasco, André Manuel López Obrador, alias El Peje, cambió dos vidas más en México y poquito a poquito así va a ir cambiando toda la nación hasta que todos seamos buenos. Esta semana, André Manuel López Obrador, contrario a lo que había hecho en otras campañas, se acercó en vez de alejar a los ladrones, a los corruptos, a las malas personas, dijo no, dejad que se acerquen a mí porque yo he de cambiar sus vidas. Y quiero compartir con ustedes el siguiente video testimonio de lo que ocurrió esta semana, amigos. Es un milagro, es un milagro. Es una de las mentiras más de López Obrador, como la de las cajas vacías en las que se acusa a Felipe de favorecer a su cuñado, como la de la transparencia del segundo piso. Va a ser presidente de México López Obrador, que eso del peligro para México fue un ejercicio de mercadotecnia. Amigos, amigos, alabado sea la palabra de Morena. Esta semana, como ustedes vieron, como ustedes pudieron dar testimonio, la vida de dos hombres cambió para bien. Y no es la vida de cualquier hombre. Tuvimos en un primer caso a Napoleón Gómez Urrutia, un hombre corrupto, un hombre que jamás fue minero y aún así heredó de su padre el puesto de líder del sindicato de mineros de todo México. Un hombre que, como sabemos entonces, se trataba de un impostor, un mentiroso, un ladrón, un cómplice de las más grandes tragedias en minas como la de pasta de conchos, hace ya casi diez años. Un hombre como él, que la gente hubiera dicho, aléjate, lárgate, estás condenado al infierno. André Manuel López Obrador le dijo, no, hermano, ven, ven y arrodíllate y entrégate a el poder de Morena. Y hermano, hermano, hoy en día, Napito, hijo de Napoleón Gómez, padre, otro hijo de su puta madre, está salvado, está convertido, ya no forma parte de la llamada mafia de poder. Y si por si eso no fuera poco para que te convencieras, amigo, por si eso no fuera poco para que creyéramos en el poder restaurador, regenerador del rayo morenizador, tuvimos el caso de Germán Martínez. Germán Martínez, un hombre soberbio que en 2006 lo vimos hablar mal de los pobres. Primero los pobres decía, shut, no decía shut porque no decía trabajo, pero decía, primero los ricos del pan, primero la burguesía porque era un soberbio, un bocón, un mentiroso que además orquestó toda una campaña de mentiras contra López Obrador. Porque aunque López Obrador le pagaba con amor, él le pagaba con odio porque su alma estaba envenenada. Y López Obrador dijo, acerca tu pan que lo he de consagrar. Y consagró su pan del partido y lo que invirtió en pan moreno. Y ahora Germán Martínez está buscando un puesto de elección popular a través del partido morena. No por conveniencia, sino porque su alma se ha limpiado. Y lo hemos escuchado decir, sí, lo acepto, yo mentí, sí, lo acepto, obré mal, sí, lo acepto. López Obrador, no es un peligro, sino es la salvación de México. Amigos, alabado sea el nombre López Obrador, permiten que su rayo toque su piel y les morenice su alma y su corazón, porque de aquellos que tienen la tez oscura es el reino de los cielos. Además, por cierto, para poco, López Obrador esta vez nos compartió su palabra, nos compartió sus planes, sus planes que abarcan para todos, para todos nosotros, aún los que no pensamos votar por él. Si López Obrador llega al poder que lo hará, pues yo tengo que fe que lo hará. Su proyecto es restaurar México con, no, ya no el rayo moralizador, un rayo mucho más poderoso, el rayo, el rayo moralizador, señores. No solo el bienestar material, sino conseguir también el bienestar del alma. Duro, duro, dale. Sí, soy una puta. Ahora soy cristiana, me convertí en cristiana, se los confirmo, y bueno, pues recibí a Cristo en mi corazón. El alma. Desearía tener suficiente veneno para todos ustedes. Con gusto daría mi vida para verlos ahogarse. Yo no soy pariente, hermano. A mí me creó Dios. Así es, amigos, la constitución, la constitución moral de México busca revitalizar y cambiar el futuro de nuestro país. Abran su corazón a Morena y juntos vamos a cambiar. En lo que continuamos con este programa, vamos con los saludos a mi amigo Spiderman Chongo, que se encuentra del otro lado del estudio, arriba de montado en una antena. Adelante, Spiderman Chongo, ¿quién no nos saluda en el día de hoy? Ok, ¿qué hicieron? Igualañonga. ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a empezar los saludos. Bueno, Claudia Parker, un saludo. Ayato Arias, dale, un saludo también. Dice, Huácala, qué asco, eres hombre. Córtes ese pelo, dicen. Aquí no me dejan, ni pedo no me dejan. Ahí Francisco Alán, deja de gritar y antes te van a machetear en las gaviotas. Aquí Coral y Coff. Oye, ese shampoo que usas, tu mami sí que te lo cuida. Elma Fol dice, un saludo a todos. Sergio Daniel, mándeme saludos. Alejandro Ramírez Aguilar, mándeme saludos. Jesús Suárez también. Dice Darwin Gómez, tabasqueño que come, tabasqueño no progresa, dice. Deja atrás de sapo, diablo. Y de ahí también un saludo a Richie Robles y un saludo a Luis Rocher Chavo. Eso es todo por el momento. Vamos ahora, amigos. Gracias, Spalman Choco. Gracias con los saludos. Saludos a toda la gente que nos está viendo en este momento en vivo. Al rato vamos a estar viéndolos más. Recuerden, más adelante tendremos la pregunta de la semana. Pero antes quiero comentarles ahora una noticia trágica. O sea, ya hablamos de cosas bonitas, de la esperanza, del rayo monetario, de todo. Ahora vamos a hablar de, pues, algo que sacudió a todo Tabasco. Algo que nos tiene muy preocupados como sociedad y nos debería de ocupar. No preocupar, ocupar. Como le gusta ser la mamá cuando dicen la mamá. Las leyendas urbanas que nos contaba nuestra mamá de que si nos portábamos mal, si éramos traviesos, un hombre iba a venir a robarnos. Amigos, amigos, es cierto. Esta leyenda está sucediendo en este momento y es que este fin de semana alguien, alguien no sé quién, me imagino que alguien sin qué hacer o sin pila o sin internet estaba en el semáforo y en vez de ver el celular se puso a ver la fuente del niño travieso y se dio cuenta de que había desaparecido un niño travieso. Sí, señor, desapareció un niño travieso. Dijo, no mami. Particularmente el que estaba así colgado en la orillita, lo primero que pensó, lo obvio, se calzó y se cayó. Lo voy a salvar. Se bajó. Adentro del agua no había nada, señores. Aunque no lo crean, no había nada. Después de una búsqueda exhaustiva, pues llegamos todos a la conclusión de que se lo habían robado. En internet corrió la foto de manera viral. En panorama sin reserva, la gente le dijo pendejo al señor que subió la foto porque, pues, qué pendejo eres por tomar una foto donde no hay nada, estúpido. Así es panorama sin reserva. En fin, que después de esto la cosa no pararía así, amigos. Ahí no pararía la cosa. El lunes siguiente, los que llegaremos a la conclusión o al observar bien la fuente, nos daremos cuenta que ahora faltaban dos niños más. Dos niños travieso más habían desaparecido y no había solución de las autoridades. La gente empezó a preguntarse qué está pasando, por qué, por qué se lo están llevando y para qué. Quizá en algún lugar están explotando laboralmente, quizá lo están exhibiendo. ¿Se trata de qué? De pornografía de estatuas, pornografía infantil de estatuas. No, señor gobernador, por favor, haga alguien. Digo haga algo, perdón. Alguien haga algo. Para ya entrar a la semana, lunes, martes, el martes fue, el coordinador de servicios municipales del ayuntamiento de centro y ex huachoma de Andrés Manuel López Obrador. Al decir huachoma, quise decir guarura chofer y mano derecha, no sean puercos mal pensado. Nico Mollinedo informó y dio un parte ya oficial de qué es lo que había pasado o qué saben las autoridades del paradero de los niños travisos. El parte oficial es, uno, estar en reparación, o sea, lo tienen ellos, a salvo, a punto de rehabilitarse. El segundo fue robado, efectivamente, por gente malvada, maliciosa. Y de los otros dos, según palabras de Nico Mollinedo, de las mismas autoridades, de los otros dos, no se sabe. O sea, no sabemos si se lo robaron. Más bien, no se lo robaron, porque si no hubiera dicho, tres se lo robaron. Quiere decir que hay dos que simplemente no sabemos qué le pasó. Y esto no puede pasar aquí en Tabasco. Y nosotros mismos dijimos, no podemos quedarnos a decir, este, ay, este, ay, no, no, que el gobierno, no, 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 nosotros lo vamos a resolver. Entonces, nosotros mismos nos dimos a la tarea, yo, este, como parte de mi campaña, indiqué a mi personal que se diera a la tarea de encontrar a estos niños traviesos. Y tras una serie de investigaciones, le presentamos el resultado de esta investigación periodística que se llama, ¿Dónde están los niños traviesos? Corre, videotea. Hola, buenas noches, buenas noches, gracias a todos por venir. Aquí a su gente favorita, yo soy, este, Manuel, ustedes me pueden decir, Manuelito, y pues quiero decirle a toda la gente que está aquí presente, ¿verdad? Que, que no, no se robaron a mi hermano. Nada, que ve que si viene el div, que si el rabachico, nada, nada, que ve. Lo que pasa es que ya tenemos 30 años, y ya, pues tenemos pedo, y lo que viene siendo el taco de vena, y pues ya no da pena. Pues imagínate, aparte, nos pega el sol, nos pega la lluvia, nos pega el aire, nos pega el smog, nos pegan los coches con la gente borracha que se choca ahí en la noche. No, mi hermano no aguantaron barras, se fueron allá del monumento de los niños héroes que hay vacantes, dice que están dando presentaciones. Pero ya nosotros aquí no vamos a quedar, ya es una vida, ya tiene rato. Aparte luego pasa una chamacola, que bruto, que sí, somos de piedra, ¿verdad? Pero sí nos tintinea ahí la grieta. Y pues así, esa es la verdadera historia, ¿verdad? Eh, gracias a todos por venir y, este, les deseamos todos los éxitos. Hola, buenas noches, buenas noches, gracias. Pues ahí lo tienen, señores. Quizás no sea la verdad 100% completa, pero es una versión muy cercana de gente que los conoció toda su vida y que nos expresa algo que también habíamos pasado por alto. Los niños traviesos, pues ya no quieren ser niños, quieren ser hombres.